La familia Castro Romero de la comuna de Tomé lleva seis acogidas como familia del servicio de protección de niños y niñas. Señalaron que al principio fue difícil, pero el amor e idea de adoptar fue mayor. Recalcaron que no es que el servicio sea malo, pero les entrega a los niños y niñas las necesidades básicas. En cambio, una familia entrega otras herramientas para que el niño crezca y se desarrolle. Así lo señaló la madre de acogida, Valesca Romero. Hemos tenido desde un prematuro hasta una niña de cuatro años. No es que las residencias sean malas, al menos yo por lo que yo veo. Porque entregan en su familia, le entregan todas las cosas que de repente su familia no puede tener. Como techo, alimentación, lo básico, salud y esas cosas. Pero uno en un hogar, uno entrega cosas distintas. Desde lo más básico, que pueden ir al baño las veces que quieran, se comen su alimento, uno se da el tiempo hasta que terminen de comer y cosas así. Así también Esteban Castro, padre de acogida, se refirió a su labor e hizo una invitación a las personas para que puedan ser familia de acogida. Que se atrevan, que se atrevan. Sí hay momentos altos y bajos, pero la ganancia es ver a un niño sonreír. Que corra, que salte, siendo un niño que llegó a mi casa, no sé, inmóvil, sin moverse. Entonces, para mí el llamado es que se atrevan. Es muy lindo este camino, un poquito doloroso, pero eso no es nada en comparación con la felicidad del niño. El director nacional del Servicio de Protección, Claudio Castillo, recalcó que el programa El Poder de Cuidar está en cuatro regiones del país. Y en una semana se implementará en la región de Ñuble. La autoridad señaló que en Vío Vío hay más de mil niños en familias de acogida. Y que espera estas cifras sigan en aumento para avanzar en el derecho de vivir en familia. Así también que esperan que el proceso de acogida termine la adopción de los niños. Estamos inaugurando este espacio que va a favorecer a 74 niños, niñas, adolescentes. Que va a vincular a la familia y que les va a permitir un proceso mucho más acompañado. En el que podamos responder a todas sus necesidades. Y que podamos además enfrentar el desafío de que además estas familias vuelvan a ser familias de acogida en el futuro. Lo que nos interesa es que una vez que ingresan al sistema y después terminan ojalá en un proceso de adopción. Las familias de acogida vuelvan a recibir en sus casas a otro niño o niña adolescente y así fomentar este modelo. Más de 500 metros cuadrados con salas de juegos y espacios para intervención familiar. Involucraron la inversión de más de 350 millones de pesos del servicio de protección. La inauguración de las dependencias en Caupulicán 518, Pleno Centro de Concepción, beneficiará a 74 niños y niñas desde los 0 a 7 años junto a las familias de la zona.